En las últimas semanas meses podemos ver como los títulos de la eléctrica se han desplazado dentro de un amplio lateral. Y es cierto, pero lo importante es que éste presentaba cierto sesgo alcista, lo que ha llevado de nuevo al título a colocarse por enésima vez en máximos de todos los tiempos. En cualquier caso, Endesa es un título que presenta una impecable tendencia alcista de fondo o primaria desde hace cinco años. Llegados a este punto, todo hace pensar que el precio puede poner rumbo sin el mayor mínimo problema hacia lo que es la parte alta del canal alcista, ahora en los aproximadamente 25,50 euros. Resistencia que puede imaginarse es dinámica, se mueve conforme pasa el tiempo y en cualquier caso esto demuestra una vez más que la fortaleza sigue estando en las utilities, en detrimento de los bancos. Gracias por ver el video.